Música ¿Déjamelo? No, no, era para que rescataran Y un con... No, para ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Sí? ¿Recario en mí? ¡Sí! Papi, 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 papi Este, guárdalo y a ver, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Dónde está? ¿Ahora no quiero poner una... ¿Dónde está la toalla? ¿Listo? ¿O seguro alguien más te agarró? Yo la tengo normalidad No hay agarrón, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la toalla? Aquí está... ¡Ajá, ya tu madre! Me encanta esta mochila mía ¿Por qué? No... ¿Tiene oscuras? No... Sí, pero lo dejé tocado Lo dejé tocado No tengo balas Está ahí, voy a ir contigo Ya está contigo No... Ya está contigo, papi Dale, dale Tú puedes ¿No tienes pared? Oigan... Oigan, dígame, mamá Que cuide el... ¡No! ¿Por qué no quieres? Dígame, mamá Que cuide el... No, ahí está rayado Ya me hice Oigan, hay unos cubrebocas Aquí... Vamos a ver así Vamos a ver así ¿Cuál es? ¿Quién la végota? ¿Quién la végota? ¿Quién la végota? ¿Quién está allá? Mira... ¿Cuánta hojas? Sí, o quizá... ¿Quién la végota? Sí, yo creo. ¿Múcio? No está, no está, no está, está en arriba, me lo tumbé. No está, no está, no está, no está. No, 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 no. Estoy. No, Jorge. No, no, no. Al menos ganamos. Sí, mamá. Emotiza check. Estoy a punto de subir. No, no, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Está aquí! Te lo hice, Pao. ¡No! ¡Está acá atrás! ¡Está acá atrás! ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Está acá atrás, güey! ¡Está allá atrás! ¡Donde me mató! ¡Está ahí! ¡Cuidado! ¡No te voy a malo! ¡Cuidado! ¡Ya lo voy a estar con el papá! ¿Dónde está? ¡Ahí aquí! ¡Guárdale! ¡En la otra! ¡Donde se lo cobré! ¡Lo maté! ¡Pura chépea! ¡Tisimo! 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 ¡Ten dejo! ¡Anda en P.D.P! ¡Toma, Pao! ¡Toma! ¡No compres ni un arma! ¡Anda en P.D.P! ¡Toma! ¡Toma, Pao! ¡Sí, güey! ¡Tú vas a entrar! ¡Fao, andame en P.D.P! ¡No! 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 ¡No voy a sobrevivir con esta armada! ¡No! 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 ¡No voy a sobrevivir con esta armada! ¡No! ¡No sé! ¡No! ¡No te pagas! ¡Buenos! ¡Toma en la auto-revisión! ¿Por qué? ¡Porque antes que lo maten! ¡Necesitamos a poner el equipo vivo! ¡Ok! ¡No! ¡No lo mataron! ¡No lo mataron! ¡Por eso, por eso perdemos siempre! ¡Por tu culpa! ¡Si no fue por mi culpa! ¡Claro que sí! ¡Yo dije por fin! ¡Aquí viene! Están todos aquí en el inicio Están todos en el inicio Solo quedas tú No manches Pendejo Tienes que curarse y lo matan No, ¿tú por qué no lo curaste? Yo también andaba lejos No voy a volver a curar a ese pendejo No, no, está bien ¿Dónde estás? Está bien, está bien No, vaya esa No está nadie No, sí está alguien Está allá ¿Me puedes curar? No quería decirte lo dije Ayúdame No, Dios ¿Por qué? ¿Pero por qué no fuiste conmigo? No ¿Por qué? Fumos lobos solitarios ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!